Aquella noche decidí soplar mis dados La suerte respiraba sus enfados El eco de mis pasos descifraba mis pecados Acabé en el cementerio de los sueños olvidados Sueños de segunda mano, quizá no en vano Reclamando por mi amor como un niño o por un hermano Un gusano en la manzana recitando poesía Intentando salir de las barreras de fantasía Y así estoy saliendo de una caja de Pandora Como espinas de una rosa o pétalos de una amapora De los besos que me deben son los versos que me sobran De los presos en un alma donde pensamientos cobran Y recobran los momentos más difíciles En busca de puros sentimientos inverosímiles Donde se esconden los sueños noctámbulos Olvidados En la mesita de noche de los sonámbulos En el rincón donde se esconden los miedos y complejos Donde no habita tan lejos el desorden A pesar de todo no abandono mis creencias Encerradas en el calabozo de las imprudencias Sigo siendo un niño siempre lo que siembre Con esas ganas de cambiar el mundo como siempre En este santuario de palabras y sonidos Y aquí sí, donde los poetas son incomprendidos Extra, extra, noticias de última hora Aquí se esconden los secretos de la caja de Pandora Que llora sus despechos porque es de lágrima fácil Llora versos, llora sangre a pesar de no ser tan frágil Se esconden sentimientos por el miedo Como el agua entre las manos, como el aire entre los dedos Que se escapa, escapa, porque el tiempo lo devora Son los miedos escondidos en la caja de Pandora Lágridos de vanidad en el mar de la distancia Mi fragancia es el amor y mi dolor perder la infancia Pero ya ha escapado el tren de la inocencia Y los hangares de vejez lo esperan con tanta impaciencia Maduré pronto, niñez fue una herida Porque me caí del árbol de la fruta prohibida Y es que del libro de la vida tú solo eres una página Un periódico de ayer cuya noticia es una lágrima Otro capítulo sin título Otro amanecer cuyo nacer cerró otro vínculo Otro nuevo día rebuscando en la ironía La agonía, la armonía, sueños de melancolía Un nuevo círculo donde compongo mis sonetos Y donde guardo mis secretos más secretos Donde llora mi sangre a mis sentimientos Como el tiempo los arruga con la rosa de los vientos Por eso es que mi lapiciora Entre los versos encerrados en la caja de Pandora Y los latidos de mi corazón Tan solo algunos pasos de tus besos Saben aguantar los besos del fracaso Yo veo el vaso medio vacío Medio lleno veo el mundo de estupidez y gentío Vivo en el frío despertar entre mis letras Donde son incomprendidos los niños y los poetas Extra, extra, noticias de última hora Aquí se esconden los secretos de la caja de Pandora Que llora sus despechos porque es de lágrima fácil Llora versos, llora sangre a pesar de no ser tan frágil Se esconden sentimientos por el miedo Como el agua entre las manos Como el aire entre los dedos que se escapa Escapa porque el tiempo lo devora Son los miedos escondidos en la caja de Pandora Extra, extra, noticias de última hora Aquí se esconden los secretos de la caja de Pandora Que llora sus despechos porque es de lágrima fácil Llora versos, llora sangre a pesar de no ser tan frágil Se esconden sentimientos por el miedo Como el agua entre las manos Como el aire entre los dedos que se escapa Escapa porque el tiempo lo devora Son los miedos escondidos en la caja de Pandora Aquella noche decidí soplar mis dados La suerte respiraba sus enfados El eco de mis pasos descifraba mis pecados Acabe en el cementerio de los sueños Olvidados sueños de segunda mano Quizá no en vano Reclamando por mi amor Como un niño por un hermano Un gusano en la manzana Recitando poesía Intentando salir de las barreras de fantasía Y así estoy Saliendo de una caja de Pandora Como espinas de una rosa O pétalos de una amapola De los besos que me deben Son los versos que me sobran De los presos en un alma Donde pensamientos cobran Y recobran los momentos más difíciles En busca de puros sentimientos sin verosímiles Allá Donde se esconden los sueños noctámbulos Olvidado La mesita de noche de los sonámbulos En el lincón donde Se esconden los miedos y complejos Donde no habita tan lejos el desorden A pesar de todo no abandono mis creencias Encerradas en el calabozo de las imprudencias Sigo siendo un niño siempre lo que siembre Con esas ganas de cambiar el mundo Como siempre en este santuario de palabras y sonidos Sí, aquí sí, donde los poetas son incomprendidos Extra, extra, noticias de última hora Aquí se esconden los secretos de la caja de Pandora Que llora sus despechos porque es de lágrima fácil Llora versos, llora sangre a pesar de no ser tan frágil Se esconden sentimientos por el miedo Como el agua entre las manos Como el aire entre los dedos Que se escapa, escapa porque el tiempo lo devora Son los miedos escondidos en la caja de Pandora Heridos de vanidad en el mar de la distancia Mi fragancia es el amor y mi dolor perder la infancia Pero ya ha escapado el tren de la inocencia Y los hangares de vejez lo esperan con tanta impaciencia Madure pronto, niñez o una herida Porque me caí del árbol de la fruta prohibida Y es que en el libro de la vida Tú solo eres una página, un periódico de ayer Cuya noticia es una lágrima Otro capítulo sin título Otro amanecer cuyo nacer cerró otro vínculo Otro nuevo día rebuscando en la ironía La agonía, la armonía, sueños de melancolía Un nuevo círculo donde compongo mis sonetos Y donde guardo mis secretos más secretos Donde lloran y sangran mis sentimientos Como el tiempo los arruga cual la rosa de los vientos Por eso es que mi lapiciona Entre los versos encerrados en la caja de Pandora Y los latidos de mi corazón Tan solo algunos pasos de tus besos Saben aguantar los besos de fracaso Yo veo el vaso, medio vacío Medio lleno veo el mundo de estupidez y gentío Vivo en el frío, despertaré entre mis letras Donde son incomprendidos los niños y los poetas Extra, extra, noticias de última hora Aquí se esconden los secretos de la caja de Pandora Que llora sus despechos porque es de lágrima fácil Llora versos, llora sangre a pesar de no ser tan frágil Se esconden sentimientos por el miedo Como el agua entre las manos Como el aire entre los dedos Que se escapa, escapa porque el tiempo lo devora Son los miedos escondidos en la caja de Pandora Aquella noche decidí sobre amistados La suerte respiraba sus enfados El eco de mis pasos descifraba mis pecados Acabé en el cementerio de los sueños olvidados Sueños de segunda mano, quizá no en vano Reclamando por mi amor como un niño o por un hermano Un gusano en la manzana recitando poesía Intentando salir de las barreras de fantasía Y ahí estoy saliendo de una caja de Pandora Como espinas de una rosa o pétalos de una amapola De los besos que me deben son los besos que me sobran De los besos en un alma donde pensamientos cobran Y recobran los momentos más difíciles En busca de duros sentimientos inverosímiles Allá, donde se esconden los sueños noctámbulos Y dado, en la mesita de noche de los sonámbulos En el rincón donde se esconden los miedos y complejos Donde no habita tan lejos el desorden A pesar de todo no abandono mis creencias Encerradas en el calabozo de las imprudencias Sigo siendo un niño siempre lo que siempre Con esas ganas de cambiar el mundo como siempre En este santuario de palabras y sonidos Y aquí sí, donde los poetas son incomprendidos Extra, extra noticias de última hora Aquí se esconden los secretos de la caja de Pandora Que llora sus despechos porque es de lágrima fácil Llora versos o la sangre de los sueños olvidados Se esconden sentimientos por el miedo Como el agua entre las manos Como el aire entre los piedros Que se escapa, escapa porque el tiempo lo devora Son los piedros escondidos en la caja de Pandora Hay dos de vanidad en el mar de la distancia Mi fragancia es el amor y mi dolor perder la infancia Pero ya ha escapado el tren de la inocencia Y los hangares de vejez lo esperan con tanta impaciencia Madure pronto y llevo una herida Porque me caí del árbol de la fruta prohibida Y es que en el libro de la vida tu solo eres una página Un periódico de ayer cuya noticia es una lágrima Otro capítulo sin título Otro amanecer cuyo nacer cerró otro vínculo Otro nuevo día rebuscando en la ironía La agonía, la armonía, sueños de melancolía Un nuevo círculo donde compongo mis sonetos Y donde guardo mis secretos, más secretos Donde lloran y sangran mis sentimientos Como el tiempo los arruga con la rosa de los vientos Por eso es que mi lapic llora entre los versos Encerrados en la caja de Pandora y los latidos de mi corazón Tan solo algunos pasos de tus besos saben aguantarnos del fracaso Yo veo el vaso medio vacío Medio lleno veo el mundo de estupidez y sentío Vivo en el frío, despertar entre mis letras Donde son incomprendidos los niños y los poetas Extra, extra noticias de última hora Aquí se esconden los secretos de la caja de Pandora Que llora sus despechos porque es de lágrima fácil Llora versos, llora sangre de los suenes olvidados Se esconden sentimientos por el miedo Como el agua entre las manos Como el aire entre los dedos que se escapa Escapa porque el tiempo lo devora Son los miedos escondidos en la caja de Pandora Extra, extra noticias de última hora Aquí se esconden los secretos de la caja de Pandora Que llora sus despechos porque es de lágrima fácil Llora versos, llora sangre de los sueños olvidados Se esconden sentimientos por el miedo Como el agua entre las manos Como el aire entre los dedos que se escapa Escapa porque el tiempo lo devora Son los miedos escondidos en la caja de Pandora Aquella noche ve tipis soplar mis grados La suerte despiraba sus enfados El eco de mis pasos descifraba mis pecados Acabé en el cementerio de los sueños olvidados Sueños de segunda mano, quizá no en vano Reclamando por mi amor como un niño o por un hermano Un musano en la manzana recitando poesía Intentando salir de las barreras de fantasía Y así estoy saliendo de una caja de Pandora Como espinas de una rosa, pétalos de una amapola De los besos que me deben son los duersos que me sobran De los presos en un alma donde pensamientos corran Y recorran los momentos más difíciles En busca de puros sentimientos y meros y miros y miles Allá, donde se esconden los sueños noctámbulos La obesita de noche de los sonámbulos En el rincón donde se esconden los miedos y complejos Donde no habita tan lejos el de A pesar de todo no abandono mis creencias Encerradas en el calabozo de las imprudencias Sigo siendo un niño siempre lo que siembre Con esas ganas de cambiar el mundo como siempre En este santuario de palabras y sonidos Y aquí, sí, donde los poetas son incomprendidos Extra, extra, noticias de última hora Aquí se esconden los secretos de la caja de Pandora Que llora sus despechos porque es de lágrima fácil Llora versos, llora sangre, ves al menos ser tan frágil Y se esconden sentimientos por el miedo Como el agua entre las manos Como el aire entre los dedos que se escapa Escapa, porque el tiempo lo devora Son los miedos escondidos en la caja de Pandora Heridos de vanidad en el mar de la distancia Mi fragancia es el amor y mi dolor perder la infancia Pero ya ha escapado el tren de la inocencia Donde lloran y sangran mis sentimientos Como el tiempo los aguga con la rosa de los vientos Por eso es que mi lápiz llora Entre los besos encerrados en la caja de Pandora Y los latidos de mi corazón Tan solo algunos pasos de tus besos Saben aguantar los besos del fracaso Yo veo el vaso medio vacío Medio lleno veo el mundo de estupidez y gentío Vivo en el frío despertar entre mis letras Donde son incomprendidos los niños y los cohetas Extra, extra, noticias de última hora Aquí se esconden los secretos de la caja de Pandora Que llora sus despechos porque es de lágrima fácil Llora versos, llora sangre, ves al menos ser tan frágil Y se esconden sentimientos por el miedo Como el agua entre las manos Como el aire entre los dedos que se escapa Escapa, porque el tiempo lo devora Son los miedos escondidos en la caja de Pandora Extra, extra, noticias de última hora Aquí se esconden los secretos de la caja de Pandora Que llora sus despechos porque es de lágrima fácil Llora versos, llora sangre, ves al menos ser tan frágil Y se esconden sentimientos por el miedo Como el agua entre las manos Como el aire entre los dedos que se escapa Escapa, porque el tiempo lo devora Son los miedos escondidos en la caja de Pandora